¡Ajúdame, Señor! ¡Dame tus manos! ¡Ajúdame, Señor! ¡Con su poder! ¡Ven a mí a conocerte! ¡Mierda en su voluntad! ¡Ajúdame, Señor! ¡Ajúdame, Señor! ¡Dame tus manos! ¡Ajúdame, Señor! ¡Necesito tu consuelo! ¡Necesito tu amor! ¡Necesito tu perdón, Señor! ¡Ajúdame, Señor! ¡Necesito tu amor! ¡Me necesito tu perdón, Señor! ¡Oxt5! ¡Necesito tu amor! ¡OR다가 SHl 소� ¡Suscríbete al canal!